En esta ocasión vamos a conocer la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora en Lequeitio. Es una iglesia construida en la segunda mitad del siglo XV de estilo gótico tardío vasco que reemplazó a un edificio más antiguo. Vamos a conocer sobre todo su rectablo que es impresionante. Gracias por ver el video.